No era difícil presumir que desde el pasado domingo la feligresía católica comenzaría su peregrinar al pueblo santuario de la Tirana para venerar a la patrona de Chile, la Virgen del Carmen, porque era una buena opción de instalarse en forma definitiva en el poblado hasta el 17-18 del presente mes y cumplir con sus mandas, sus promesas o simplemente la rienda suelta a su religiosidad por medio de la veneración a la chinita del Tamarugal. Por eso, desde tempranas horas del pasado domingo, desde Iquique se vio intensificado el tránsito, lo que también se vio reflejado desde los otros sectores de la región, esencialmente de la capital de la provincia del Tamarugal, Pozo Almonte. En horas de la mañana de este lunes se pudo contratar la intensa actividad prefiesta en el mismo pueblo que estaba ya anunciando la verdadera avalancha de personas que poblará este pequeño pueblo distante 77 kilómetros al sureste de la capital regional Iquique. En las diversas calles, esta pequeña por ahora explosión demográfica se ha visto en primer lugar por personas de otras regiones, que en el aspecto comercial, ya que muchos de los comerciantes presentes en el santuario en los días de fiestas son afrenos y llegan a cifras extraordinariamente altas, ya que según los números que maneja Carabineros de Chile, la visita al pueblo en los días de la celebración puede llegar a las 250.000 personas en un espacio urbano donde el resto del año no viven más de 4.000 personas. Por lo pronto y a estas alturas, lo único que queda es seguir esperando el aumento de la población flotante y su número en aumento hasta el próximo 16 cuando recibamos a la Virgen del Tamarugal que salude a su pueblo fiel y amado.